Hola Universe, soy Isidora Ahumada, estoy 17 años de edad, soy Team Universe Chile. Actualmente estoy estudiando y a la vez cumplo con mis responsabilidades tanto como modelo y junto a la Fundación CAF quienes ayudamos a la gente de escasos recursos tanto en el ámbito deportivo como en el de belleza. También estoy encargada de realizar actividades a beneficio junto a adultos mayores de salud y recreativas junto a un gran equipo de profesionales. Nos vemos pronto en Dominica Republic para vivir este gran sueño en Team Universe 2024. Hasta un próximo video. Bye, bye.